Hola, soy Juan Antonio Belmonte, el delegado territorial del Comité de Servicios de España en Murcia y quería comentaros un poco qué es lo que hacemos desde esta delegación y en qué podemos ayudaros. Como teoria principal lo que intentamos es coordinar y organizar actos para los asociados tanto para el tema de la recertificación como actos que valgan para nuestro trabajo diario. Dentro de ese aspecto también comentaros que en este semestre llevamos dos actos de recertificación y una conferencia en la cual participaron tres gestoras de primer orden como fueron Fidelity, JP Morgan y Bitec y también quería comentaros que otra de las actividades que tiene la delegación es coordinar cualquier sugerencia que tengáis que queráis dirigir a España o inclusive cualquier incidencia que podáis tener. Como siempre me tenéis a vuestra disposición y podéis ponernos en contacto conmigo a través de las indicaciones que tenemos en la página web.